Bueno, 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 bienvenidos todos al capítulo número 30 de Pokémon Rodea Harlock. Vamos a continuar con la serie, que lo dejamos justo aquí, que teníamos que ir a por los tres Pokémon, a por el trío del lago, que son Uxie, Mesprit y Azelf. A ver qué nos dice Elliot, dice ¿te importa si vamos antes a buscar a Azelf, Jane? Hay algo, vale, no lo he leído, pero bueno, de hecho podrías acompañarme primero a la casa que en la ruta 10 antes de llegar a la ciudad Zanatasa, ya sabes donde llevé a Archen cuando estuve herido. Quiero saber si sigue por allí y está bien, lo perdí de vista cuando un miembro de Metiscord me secuestró y me llevo con Liliana. Espero que no le haya pasado nada con ese clima tan frío. A ver qué nos había dicho. Hay algo que tengo que hacer por allí, vale, solamente para saber qué me había dicho que tenía algo que hacer. Ok, básicamente lo del Arche, entonces, ciudad Zanatasa, creo recordar que era esta, sí. Vale, entonces, esto es la ruta 10, entonces tenemos que volar a ciudad Anatasa e ir por aquí. Vale, y creo que era por abajo. Vale, por aquí no puedo bajar. Era por aquí, me parece. Y ahora por la derecha y por arriba. Aquí está, perfecto. Archen no parece estar aquí. Jane, has encontrado a Archen. Tampoco parece que esté por los alrededores. No está aquí. Se habrá ido, lo he hecho de menos. Es difícil, pero no podemos entretenernos en él más tiempo. Vayamos a buscar ya a Zelfalago al sur de Zanatasa. Lo encontraremos. Seguro que está bien, casi estaba recuperado. Vale, me he dicho al sur. O sea que vamos a volar otra vez a ciudad Anatasa. Y hay que bajar. Por aquí era. Si es que me acuerdo. A ver... Por aquí. Aquí está. Vale. Esto... ¿Por dónde empezamos a buscar? Aquí no hay nada, ¿no? ¿Habrá alguna forma de hacer que a Zelfa aparezca? Ojo. Humanos y Pokémon están en peligro. Además, Simon. Sobre Simon. Ah. Nunca te lo he comentado, ¿verdad, Jane? Lo siento. Ni siquiera veo que pueda tratarle como un padre después de que nos abandonara a mí y a mi madre. No es que me dé igual lo que le pase ni nada por el estilo, pero no puedo perdonarle. Hizo algo horrible. No, no lo merece. No merece ser mi padre. ¿Sabes? Hoy, cuando Alba se enfrentó a su madre, sentía algo de envidia. Se enfrentó a ella directamente diciendo exactamente todo lo que tenía en mente. Liliana está equivocada. Y no se cortó ni un pelo en hacérselo saber. Y sin embargo yo... Sabía que mi padre estaba en la academia de pueblo verilo, pero nunca fui capaz de decirle nada. Preguntarle acerca de por qué me dejó solo y echarle una buena bronca. Pero soy un desastre para todo. Probablemente la razón por la que quise ser fotógrafo es porque quiero ver mundo desde la distancia, sin riesgos. Conseguí hacerme amigo de un Pokémon que acabó haciéndose daño intentando protegerme. Y yo fui incapaz de hacer nada por él, dejando que otro lo cuidase por mí. Realmente no soy más que un cobardica. No es así. Ojo. Ese es el Archen, ¿eh? Ah, ese sonido. El Archen. Archen, ¿qué estás haciendo ahí? Bueno, y ahora hay que ir a por él. Quédate ahí, en un segundo estaré contigo. Pero, ¿qué hago? Vaya. Y se pone de casualidad todos los bloques de hielo. Esos trozos de hielo se acaban de alinear hasta Archen. Igual puedo... Iré yo. A todo lado. Iré yo. Vale. Irás tú por mí, Jane. Gracias. Espera, espera, Jane. Iré yo. Archen ya me salvó a mí una vez. Ahora tengo que hacerlo yo. Puedo hacerlo. No puedo seguir siendo un cobardica por siempre. Ojo. Ojo que llega. Ya casi estoy. Bueno, que se rompe el hielo. El hielo. Salta ahora. No puedo. Tengo mucho miedo. Archen, yo... A tomar por culo. ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estoy bajo el agua. No puede ser. El hielo estaba a punto de resquebrajarse y yo salté. No, estoy seguro de que me quedé parado en el hielo como un cobardica. Como siempre suelo hacer. Te equivocas. Saltaste. Salté. Espera. ¿Quién ha dicho eso? Hacel. Ha sonado a Hacel. Tú debes de ser... Eres Hacel, ¿verdad? Así es. Has superado la primera prueba de valor. Así que te has ganado el derecho a verme de esta forma. Tú y yo no somos más que ilusiones hasta ahora mismo. Pero dime, joven Elliot. ¿Por qué querías encontrarte conmigo? ¿Prueba de valor? No entiendo. Pero no es importante ahora mismo. Necesitamos detener a Faemie. Faemie. Ha pasado tanto tiempo. Incluso después de aquel conflicto. Humanos y Pokémon pudieron seguir llevándose bien como habéis hecho hasta ahora. ¿Por qué Faemie ha despertado? Porque alguien malvado quiere eliminar los vínculos entre nosotros. Y Faemie ahora está haciéndonos desaparecer. Necesitamos ayuda. Oh, ya veo. Faemie nunca debió haber existido. Es un subproducto de los Uxie, Mesprit y yo queríamos... ¿Cómo? Es un subproducto de lo que... Ah, perdón. De lo que Uxie, Mesprit y yo queríamos lograr. En un principio era simplemente un arma. Contra los humanos. Para proteger a los Pokémon. Sin embargo, la conciencia de estos se negaba a enfrentarse a ellos después de haber convivido juntos durante tanto tiempo. Y terminó convirtiéndose en una propia conciencia dentro de dicha arma. Una conciencia que quiere proteger vínculos. Pero dentro de una carcasa creada para destruirlos. Algo peligroso e inútil para su principal propósito. Así que Faemie fue desechado y olvidado por todos. Jamás pensé que volvería a oír su nombre. Si quieres enfrentarte a él, necesitarás no solo mi ayuda, sino también de Mesprit y Uxie. Cada uno de nosotros decidió... Decio... Decio? Decio. Una parte de nuestro ser para crear a Faemie. Y solo nuestro poder combinado puede derrumbarlo. En serio, será de gran ayuda, por favor. No lo haré así porque sí. Puedes haber demostrado tu valor al ponerte en peligro para salvar a tu compañero de la misma forma que él hizo por ti, pero... No harás nada simplemente con valor. Enfréntate a mí. ¿Qué? No puedo, no tengo Pokémon. Enfréntate a mí de la misma forma que lo harás contra Faemie. ¿Acaso estarás solo? No, yo... También estarán... Jane y Archen. Así sea. Demuéstrame de lo que son capaces los humanos junto a los Pokémon. Ah, que nos pegamos de palos con Azen. Nivel 51. Vale. Seguro que está súper roto. Porque si nos meten en combate doble, seguro que está rotísimo. ¿Nos han curado los Pokémon? Sí. Vale. A ver. Azen normalmente ataca por especial. Vale. Este no está mal de defensa especial, pero con este puedo subirme la defensa especial y ataque especial. O sea, yo creo que lo mejor, la estrategia sería... Setarse con paz mental y empezarle a pegar bola a sombra. Psíquico, házselo a él. Vale. Me gusta. Bueno, le va a matar a Dungal, pero... Aquí está nivel 30. Y ya no tiene más Pokémon. O sea, de combate doble nada. Espérate que estoy yo solo. Lanzallamas. Vale. De momento tiene psíquico y lanzallamas. O sea, debería de aguantar... Eh... Muy bien nuestro Wir. Voy a tirar otro. Mientras no me haga críticos ni nada raro... Me baja la defensa especial. Vale, ahora mismo estoy a más 2 en defensa. Y más 3 en ataque, ¿verdad? Efectivamente. Vale, yo creo que con 2 bola a sombra le matamos. Rayo. Cuidado, esto me va a quitar un poco más. 32. Vale, bola a sombra. 52. No le matamos. Hostia, ¿eh? Voy a tirar otro bola a sombra. Y me curo. Rayo. No me hagas críticos ni nada raro, por favor. 31. Vale. Bola a sombra. 52 PS. Le bajamos la defensa especial. A que se cura. Qué majete, oye. Vale. Tengo que curar. Tenemos muchas super potis. Hay que usarlas. Vamos a tirar super potis durante 2 o 3 turnos. Psíquico. Vale, no me bajes la defensa especial, por favor. Vale. Bola a sombra. Maquinación. Cuidado. Mátale, por favor. 72 PS. ¿Le mata? Le mata. De puta madre. Bien, 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 bien. Fantástico. He visto suficiente. Ten y vete. Tus amigos te están esperando. Espera. Espera. Y yo sí y Mesprit. Y nos vamos. Ojo. Ese es el profesor Simone. Espero que cumplas todo lo que te propongas. Joven Elliot. Vale. Jane. ¿Qué me ha pasado? Ah, sí. Me caí al lago y encontré a Athelf. Ah, Archen, estás bien. Estaba tan preocupado. Menos mal que no te ha pasado nada. Elliot te explica lo ocurrido, ¿ok? Y esto fue lo que me dio. Espada valiente. ¿Cómo le estará yendo a Alba? ¿Habrá encontrado a Oxy? Deberíamos ir al bosque Lucerna a ver qué tal le va. Podría necesitar ayuda. Ok. Hay que ir al bosque Lucerna. Pero quiero ver... ¿Y este qué hace aquí? Por la cara, ¿sabes? Quiero ver lo de la espada valiente. Pero no, estarán aquí en objetos clave. Ahí está. Espada recibida por Athelf. Y nada más. Vale. Vale, hay que ir al bosque Lucerna. Me suena que estaba por aquí. A ver. Monte Keritsu. Bosque Jade. Ruta 3. Granja. Aquí, bosque Lucerna. Vale. Hay que ir a Pueblo Berilo. ¿Nos han curado? Sí, estamos curados. Vale. Por aquí no es. Es por aquí. Vale. Y recuerdo que el bosque Lucerna tiene como dos partes. O sea, una zona norte y una zona sur. O sea, que hay que buscar bastante. Por aquí no se puede. Es por aquí. Vale. Por aquí arriba. Y aquí es. Vale. Bosque Lucerna. A ver. ¿Y dónde estará? Recuerdo que abajo había un lago. Tiene que ser allí, eh. Pero como se bajaba. No me acuerdo si era por aquí o por la derecha. A ver. Mira, por aquí se puede bajar. Joder, los Pokémon. Duskull. A ver si es por aquí. Perfecto. Menos mal que lo hemos hecho rápido. Si no, podríamos habernos tirado todo el puto capítulo. Porque el bosque Lucerna es bastante, bastante grande. Nada. Esta es la última parte del lago que me falta por mirar. Alba, ¿has encontrado algo? Elliot, Jane. No, no he encontrado nada. Esta es la última parte del lago que me queda por investigar. Pero el hecho de que estéis aquí significa... ¿Habéis encontrado a Azelf? Sí, hemos venido por si necesitabas ayuda buscando. Vale. ¿Qué os parece si nos dividimos lo que queda? Yo revisaré esta orilla. Desde luego. Vamos, Jane. Vale. ¿Y nosotros? Tengo que hacerlo. Tengo que encontrar a Auxi. Si no, Jeremia, Teresa y sus Pokémon no pueden acabar así. Eh. Espera. El agua del lago está... ¿Qué cojones? ¿Quién eres tú? Si es la madre, ¿no? Estoy intentando darme la mano. Bueno, no sé si debería... Vale, eso es lo que está pensando Alba. A tomar Pokun. ¿Qué estaba haciendo? Creo que he tenido un sueño raro. Bueno, no sería importante. Creo que ya es casi hora de entrenar. Alba, cariño, ¿ya te has levantado? No me digas que te acabas de despertar. Desde luego. Mamá, lo siento mucho. Lo siento mucho de veras. Ahora mismo me pondré a entrenar. Me pasaré el día entero en la arena. Lo juro. Y después entrenaré en la ruta 19. Creo que hoy está lloviendo, así que será aún más duro de lo usual. Alba, ¿de qué estás hablando? ¿Entrenar? ¿Quieres salir fuera lloviendo y más a esa ruta tan peligrosa? Pobre. Debes haber tenido una pesadilla. Anda, ordena a los peluches y ven a desayunar. Eh, ¿qué? Entonces, ¿de verdad ha sido todo una pesadilla? No me digas que ahora habita un Darker bajo tu almohada. Venga, date prisa. Oye, ahí tú estás de las que te gustan. Tiene pinta de capítulo de mucho texto, ¿eh? ¿Realmente era esa mi madre? Supongo que ha debido ser todo un mal sueño, de verdad. No creo que deba preocuparme más por ello. Eh, que acaba de... Alba, ¿qué estás haciendo? No has entrenado nada hoy, eres estúpida. Debes de serlo. ¿Cómo vas a superar a Sara si no mueves ni un dedo? Mamá, ¿qué te pasa? Cielo, ¿no te has ido a descansar todavía? Te has vuelto a quedar hasta tarde viendo la tele con Jeremia, ¿verdad? Desde luego, vaya par de dos. No olvides acostarte pronto para empezar el día con energía mañana. Espero que mejore pronto el tiempo y puedas salir a jugar con tus Pokémon. Responde, ¿cuál de ellas es? ¿Cuál de ellas? ¿A qué te refieres? Una de ellas es tu madre. Escógela y la otra desaparecerá para siempre. ¿Qué? Pero... Mi madre es la de la izquierda, aunque... Claro que lo soy. Solo yo puedo hacerte la más poderosa. Decídete ya y volvamos. A Braviary le vendrían bien unos cuantos combates más hoy. No, a Braviary nunca le gustó combatir. No puedo hacer eso. ¿Eh? Braviary también tiene derecho a escoger qué hacer por sí mismo, ¿no? De hecho, lo he visto algo pachucho estos días. ¿Le estás dando bien de comer? Tus memorias y las de los demás sobre la otra Liliana que has visto también desaparecerán. No tengas miedo en hacer tu elección. Sin duda alguna, mi madre es la de la izquierda. Miré con ella. Alba, ¿estás segura? Conmigo podrías tener la madre que siempre quisiste tener. ¿Por qué? Lo sé, pero no quiero reemplazar a mi madre. No importa cómo fuere. No quiero. No quiero perder la fe en ella. Sé que ha tenido una razón en hacer todo lo que hizo. No negaré que me hubiera gustado que todo fuese de otra manera, pero es lo que hay. Mi madre es irreemplazable. Estaré con ella hasta el fin. Hasta el final. Y le haré ver que ha estado equivocada todo este tiempo. Sabe a decisión humana. Ahora dime. ¿Por qué buscabas nuestro encuentro? Uxie, estás aquí. Tienes que ayudarnos. Faemi está... Así que eso. Adself nos lo ha contado por telepatía a Mesprit y a mí. Necesitas el espejo, una reliquia con una parte de mi poder. Para enfrentarte a él en igualdad de condiciones. Tu prueba para conseguirlo no ha terminado. Saber tomar decisiones no es lo único necesario para ganar. Jane, ¿por qué estás aquí? Esta persona será tu prueba. Afrontará. Eh... No, no, espera. Tengo que combatir contra... Jane? No, o yo contra Alba. No estoy entendiendo. O sea, yo soy Jane y tengo que perder o algo así. O tengo que ganar. Porque si es la prueba de Alba... Jane debería perder, ¿no? En principio. ¿Cuántas llamas? 160 PS. ¿Me va a matar a todos sus Pokémon de un golpe? Por cierto, como siempre, temazo es el del combate de Alba. O sea, es el mejor, eh. Es increíble. Vale, voy a tirar un carga. A ver qué me hace. Ancla. Me quita poco. No puedo escapar. Está igual, con carga parábola me va a curar. Creo que le voy a matar de un golpe incluso. 155. ¿Me mato un golpe? ¿Mata a todos sus Pokémon de un golpe o qué pasa? Metagros. Voy a tirar lanzallamas sin subirme el ataque. Mega evolución. Cuidado. Si le mato de un golpe es que está preparado para matar de un golpe. No. Es que mis Pokémon están bastante rotos. Restaurar todo. Vale, da igual. 126. ¿Ale quito más crítico? No. ¡Otra vez! ¡Qué pesadita, hija! Otra vez 126. Vale, voy a tirar por la sombra. Para no gastar más PPs. Ya lanzallamas. Vale. Creo que le queda un Pokémon, ¿verdad? Electros. Electros. No tengo nada contra Electros. Pero... Voy a sacar a Saga, creo yo. Hoja mágica. A ver cuánto quitamos. A ver si de 3. Incluso de 2. No. De 3. Vuelto cambio, pero no le queda más Pokémon, ¿no? Ah, sí. Sí, le queda otro. Silveo. Hostia. No tengo nada. Ni de acero. Ni de veneno. Hostia, ¿eh? Cuidado. Hoja mágica. A ver cuánto le quitamos. Le vamos a quitar poquito. Bueno, 42 no está mal, ¿eh? Brillo mágico. Me debe de quitar poco. 24. Hoja mágica. Al siguiente turno creo que voy a usar Mega Gotar. Brillo mágico. Y otros 24... No, 25. Dice el Mega Gotar. 30 pesos. Vale, de 3 Mega Gotar le matamos. Bozarrón. Hostia. También es poco eficaz. Ah, no. Ah, que no tiene la habilidad de... Pixilate. Es que no sé cómo es en español. Pero bueno, ya sabéis. Los ataques de tipo normal se vuelven de tipo Hada. Y es Périca. Es en español. Crítico. Madre mía. Eh... Somos más rápidos, ¿no? Sí. Vale. Vale. Sí, el guión fuera. Eh... Ahora vamos a cambiar. Vamos a meter... No sé. Vamos a cambiar y metemos... A Will, yo creo. Y con lanzallamas. Lanzallamas. Vamos a ver cuánto le quitamos. 87. Matamos de golpe. Perfecto. Pero ya estaría. Combate fácil. No puede ser. Pues sí. No. He perdido. ¿Puedes intentar este combate cuantas veces desees? ¿Quieres volver a probar? Desde luego. ¿Cuantas veces haga falta? Es imposible. No puedo superar a Jane. Entonces, ¿continuarás intentándolo? No. Conozco mis límites. Jane es demasiado fuerte para mí. Lo siento, Uxie. No puedo superar tu prueba. Tranquila. Acabas de hacerlo. Yo nunca dije que tuvieras que vencer a Jane. ¿Qué? Pero entonces. Saber cuándo rendirse es esencial. Ahora ve. Encuéntrame a Sprit. Espera, espera, Uxie. Y se fue. Elliot, Jane. ¿Estás bien, Alba? Parecía que estabas ensimismada mirando el lago. No respondías a nada. Y estás sujetando algo con las manos. ¿Qué es? Ah, sí. Encontré a Uxie y me lo dio. ¿En serio? Genial. Entonces ya solo queda la reliquia de Mesprit. Espejo del sabio. Tómalo tú, Jane. En cierto modo lo he conseguido gracias a ti. Oí rumores de Mesprit en la ruta 12. Al norte de Pueblo Amberino. Dirijámonos ahora allí. Ok, vale. Ha dicho al norte de Pueblo Amberino. Vale, desde aquí no puedo hacer... Desde aquí no puedo hacer vuelo. Vale, ¿por aquí se puede salir? No. Por aquí nos vamos a una cueva. Creo que esa era además la cueva de los Rowlet. Vale, por aquí sí que podemos hacer vuelo. Amberino era esta. No, esta es Amatista. Florita. Amberino. Vale. Ruta 12 es aquí. ¿Y esto? Oasis. Vale, bueno, hay que ir aquí. ¿Nos han curado? No, no nos han curado. Voy a curar por si acaso. Para que no se nos complique. Vale. Era para arriba, que es en la ruta 12. Y a ver dónde hay un lago por aquí. A ver, por aquí obviamente no es... Bueno, a lo mejor no es un lago. Ojo. No aguanto ni un segundo más con toda esta arena. Prefiero que me caiga un rayo encima durante una tormenta eléctrica a esto. Mamá. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, sois vosotros. No habéis desaparecido en un rayo todavía, por lo que veo. Ciudad Cuarza se estaba convirtiendo en un lugar peligroso y la tormenta seguía avanzando hacia el oeste. Así que decidí viajar hasta aquí. ¿Algún problema? Ya. Y mira tú qué casualidad que has venido del lugar donde dije que podría estar Mesprit. No sabía que teníais tanto tiempo como para discutir esto conmigo. ¿No surge algo de prisa? Como vuelvas a estar tramando algo... Será mejor que la ignoremos de momento. Pongámonos a buscar. Vale. Nos ponemos a buscar. A ver. La cosa es que no tengo ni pajolera idea de... ¿De dónde está el sitio? Por aquí. Mira, aquí está Elliot. Espero no haberme equivocado esta vez. Mesprit tiene que estar por aquí. Vale. Por aquí no se puede. O sea, al principio tiene que ser por aquí. A ver. Pues... Eh, hay un objeto ahí. Que no hemos cogido en ningún momento. Vale, pues no sé dónde es. Y por aquí... ¿Cómo se puede llegar hasta allí? Pues que es inaccesible esa zona de ahí. ¿Y eso? Hay como una puerta ahí. Pero no se puede pasar a eso. Vale, por aquí no es. Obviamente. Lo que voy a hacer va a ser cortar. Y en cuanto encuentre el sitio de Mesprit, vuelvo. Vale, pues ya estoy por aquí. Lo que he hecho... Lo primero ha sido dar varias vueltas. Creo que han sido tres vueltas a toda la ruta. No he encontrado absolutamente nada. Me he ido a hablar con Liliana. Por si... Yo qué sé. Por si tenemos que interactuar con ella o lo que sea. Y me ha dicho como una pista. Y lo que había que hacer era ir metiéndose en estas arenas movedizas. Por un orden específico. Había una con una roca. Pues primero había que meterse en esa. Luego había otra con dos rocas. Y ahí. Y así hasta esta. Que es la última. Que es la que tiene siete. Así que ya lo hemos hecho. Y esto es justo después de meterme en esta última zona de arenas movedizas. Esto... ¿Eh? ¿Ojo? ¡Guaj! ¡Guaj! ¡A tragar arena! Mmm... ¿Esto qué es? ¿Y sé quién es? ¡Oh! ¿Este es el lago? Mesprit debe estar aquí, ¿no? ¿Hay alguien ahí? ¡Eh, tú! Mmm... ¿Me hablas a mí? ¿Pero qué cojones? ¡Ah! ¡Un humano! Esto... ¡Ah! ¡Dos humanos! Tú... ¿Sabes dónde está Mesprit? Ve soltando lo que sepas. Que corre prisita. ¡Oh! Cariño. ¿No me has oído o es que eres retrasada? Va. Te lo repito. ¿Sabes dónde está Mesprit? La verdad... La verdad es que... La verdad es que no sé dónde está. No sé dónde no está. Eh... Es decir. ¿No sabes dónde está? No incurriría en inexactitud al suponer que yo no podría no decir que eso es o no. Es casi en parte incorrecto. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Es posible que en cierto modo no me vea en disposición de negar la idea de que, bajo ningún concepto y con toda su carga de incertidumbre, yo pueda o no, no saber dónde no está Mesprit con toda probabilidad. Pero, ¿qué cojones? Eso siempre que no esté donde no está. Incluso si no estuviera donde yo creo que no está, eso significaría que yo no te diría donde no está con seguridad. ¡Ah! Bueno, este se pone loca. No te aguanto. Te voy a... ¡Oh! ¡Ups! Vale. Todo está oscuro. ¡Ah! Mi cabeza. Esto es... ¿Qué es esto? ¡Pss! ¡Oye, oye! ¡Au! ¿Qué? Vamos a jugar después de clase al bosque. Quiero encontrar a Oxy. ¿Oxy? ¿Qué es eso? Silencio, por favor, que las dos amiguitas del fondo se callen. Después de clase en el bosque, recuerda. Vale. ¡Jo! No hay quien lo encuentre. Yo quería encontrar... Yo quería capturar a Oxy. Esto... ¿Por qué quieres capturar a ese Pokémon? ¿Cómo? ¿No lo sabes? Oxy es un Pokémon legendario. Si lo capturo, seré muy fuerte. Hmm. Yo creo que ya eres muy fuerte, Lily. No, por supuesto que no. Puede que sea un prodigio, pero aún así necesito Pokémon poderosos de mi lado. Seguiré buscando otro día. Juro que lo atraparé. Lily. ¿Cómo? ¿Por qué tú has conseguido ver a Oxy y yo no? Por última vez. No lo he visto. Ni siquiera sé si era él o no. ¿Cuántas veces tengo que repetirte que no puedo ver? Pero debió serlo. Sin lugar a dudas. ¿Igual piensa que yo no soy digna? No creo que sea eso, Lily. Tú eres muy fuerte. Te roto un combate mañana, Sara. Si soy más fuerte que tú, Oxy me reconocerá. Lily. Si es lo que quieres. Ah. Raflet. Eres un inútil. No trates a Raflet así. Has perdido porque estabas demasiado centrada en atacar. Ha ganado Sara. Ha ganado Sara. Un niño encima ahí metiendo mierda. Ha sido increíble. Ahora está claro quién es la mejor de la academia. Yo había apostado por Liliana. Qué pena. Oye, Sara. ¿No vamos a entrenar esta tarde? A la cola. Perdí, Liliana. Perdí, Liliana. Sara ha prometido entrenar hoy con nosotros. Tú ya pasas mucho tiempo con ella y no mejoras nada. Vete a entrenar sola. Esperad un momento. Yo todavía no he dicho nada. Lo siento, Lily. Parece que no podría estar contigo hoy. No, está bien. No te necesito para nada. Ah, esto es de cuando era pequeña. Sara me abandonó por sus nuevos amigos. Se llevó la atención de todos y dejó de entrenar conmigo. Me sentí completamente sola. Mi única amiga me dejó tirada. Pasó el tiempo. Ya se convirtió en una entrenadora famosa mientras que yo... Lily, ¿cómo has estado? He oído que tienes una hija pequeña, ¿no? Piérdete, Sara. Fuera de mi vista. Eh, Lily. Una mejor elección de palabras hubiera sido... Espera, ¿qué es eso? ¿Qué? Que soy ciega. No sé a qué te refieres. ¿Por qué tienes un Celebi? ¿Cómo es posible que un Pokémon así te acompañe? Oh, yo... Me perdí en el bosque cerca del pueblo florita y lo encontré herido. Intenté tratarlo lo antes posible y cuando estuvo mejor me llevo de vuelta a casa. Parece que desde entonces quiso acompañarme en mis viajes. Amistad. ¿Has ganado poder solo con eso? ¿Poder? No, Celebi y yo... No me creo semejante estupidez. Los vínculos no sirven para nada. ¿Crees que puedes confiar en ellos? Y entonces aprovechan para atacarte por la espalda. Lo mejor es estar solo. Ser fuerte y no depender de nadie. ¿Qué estás diciendo, Lily? Eso no es cierto, escúchame. Ya recuerdo. Fue entonces cuando decidí hacer cualquier cosa para llegar a lo más alto. Para llegar a ser la mejor. A ser la campeona. Señorita Liliana, lleva todo el día entrenando. No ha dado a Braviary ni un descanso ni ha curado sus heridas todavía. ¿Para qué? ¿No es la resistencia que tiene? Braviary puede con esto y mucho más. Sí, nada puede pararlo ahora mismo. Con todo el respeto, señorita. Creo que este Braviary ni siquiera disfruta combatiendo. Braviary hará lo que yo le diga. Para lo que soy su dueña. Entonces me hice fuerte, muy fuerte. Y lo conseguí. Por fin me convertí en la campeona y entonces... Entonces... Ella otra vez. Sí, y otra vez que el capítulo se vuelve larguísimo. Has perdido, Lily. Deja tu puesto de campeona. Tú, tenías que volver a fastidiármelo todo, ¿verdad? Escúchame, por favor. No puedes tratar así a los Pokémon solo para ser más fuerte. Los Pokémon son tus amigos. Están sufriendo. Otra vez con esas. No te soporto. Todo esto es culpa tuya. Estás empeñada en quitarmelo todo. Por supuesto que no, Lily. Yo siempre he querido... No, cállate. No quiero oír ni una sola palabra más. Yo te... Te odio. Te odio con todas mis fuerzas. Bueno, está aloquísimo. Ahora mismo estoy poniéndose. Te odio, te odio. Así que déjame en paz. Solo estoy bien. Solo estoy bien. No necesito a nadie. Y mi hija tampoco. Esta es la única forma de importar algo. Tú nunca lo entendiste. Hiciste, amigos. Pudiste llevar una vida feliz. Y mientras yo... Yo... Lily, ¿no tienes nada que decirme? Sara, pensaba que estabas... Desde luego que tengo algo que decirte. Vete al infierno. Si eso es todo. Pensaba que dirías algo más. Esta podría ser la última vez que nos encontremos, al fin y al cabo. Respóndeme una cosa a mí, entonces. ¿Por qué estás buscando a Mesprit? ¿Y a ti qué te importa? No es asunto tuyo. No, Lily. ¿Qué te importa a ti? Cuando viste a tu hija hacerse más fuerte con la ayuda de sus amigos, Jane, Elliot, Jeremia, ¿qué sentiste? Sentí envidia, coraje. Ella tuvo lo que yo no tuve. Es frustrante. Pensé en mi pasado, en cómo llegué a este punto, a prácticamente destrozar todas las relaciones de la gente con sus Pokémon en la región. Todo porque al principio tenía envidia de ti, y luego de mi propia hija. E intenté echaros la culpa a vosotras para sentirme mejor. Pensé en si... Si todavía tendría alguna oportunidad de recuperaros. A ti, Jeremia, Simón, Teresa, los demás... Hay algo que quiero deciros a todos. No quiero que se vayan, no quiero que nadie se vaya. Yo también quiero tener todo lo que ellos tienen. Haré lo que haga falta. Sara, yo... Está bien, Lily. Así que por fin lo aceptas y dices lo que sientes en realidad. Bueno, ahora que tienes las ideas claras, podemos hablar. Tú simplemente... ¿Quién? Ah, también habéis conseguido llegar hasta aquí. ¿Habéis encontrado a Mesprit? Sí, yo soy Mesprit. Obviamente. ¿Qué queríais? Ah, pero por favor, llamadme Isia, es más bonito. Isia. Eh, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué? Esto, aquí vienen esas caras, ¿no venís por algo? Eh, sí, pero... No sé. Creíamos que Mesprit era un Pokémon, no una chica. ¿En serio eres tú? Lo soy, lo soy. Y esa... Y señora de aquí al lado acaba de... ¿Cómo? Y señora de aquí al lado será. Y esta señora de aquí al lado acaba de completar mi prueba. Así que podéis pedirme lo que queráis. Señora, para tu información. Mamá, deja eso para luego, necesitamos la tercera reliquia. Ah, sí. Hazel me ha contado que la habéis liado con Faemi, ¿eh, no? Aunque bueno, nosotros somos igual de culpables por crearlo. Así que ayudaremos. Jeje. Pero tenéis que daros prisa. Os daré la reliquia que falta, la joya. Así que detenéis a Faemi lo antes posible. Será problemático si, bueno, usar los vínculos para acceder a las conciencias de todo el mundo y crear un ejército de zombies o algo. Ja, ja, ja. Porque entonces perdieramos a todos para siempre. Para siempre, siempre. Eh, espera. ¿Cómo que perderlos para siempre? ¿Eh? Ni a Self News y os lo han contado. La única razón por la que Faemi va atrás humanos y Pokémon que comparten un vínculo es para acceder a sus conciencias. Es el ser de la conciencia. La conciencia es aquello que os define y decide cuál de vuestras acciones está bien o mal. Sin ella no seréis más que marionetas que harían todo lo que les dijeran. Faemi se sintió atraído por vuestros amigos porque no hay conciencia más poderosa que aquella que no solo toma en consideración las acciones de uno mismo, sino también las de los demás. En otras palabras, en otras palabras, las de las personas que han formado fuertes vínculos con sus Pokémon y viceversa. Así que si no os dais prisa, a Carabara acabará lavándole la cabeza a toda la región. Pero esa cosa ya se ha cargado a varias personas con sus rayos. Eso quiere decir que... Wow, mis más sinceras condolencias. Ni hablar, no te creemos. Jeremia no puede estar... No. Si Faemi ha aprovechado los vínculos de vuestros amigos con sus Pokémon para acceder a sus conciencias y las ha eliminado, mucho me temo que no hay nada que hacer. ¿Queréis un consejo? Es demasiado tarde para pensar en ello. Quizá meterle una paliza y acabad con esto cuanto antes. No. Sabiendo que nuestros amigos no pueden volver... Vamos, no hay tiempo que perder. Ahora nos vas a ayudar sin más. Que no se nota que no te importa nada lo que les ha ocurrido. Tomad la joya y volved conmigo a la fuente de Ciudad Cuarza. Quiero ver cómo están las cosas antes de ir a por Faemi. Problemitas de familia, ya veo. En fin. Joya del espíritu. Aquí tenéis. Con esto podéis enfrentar a hacer frente a Faemi. He de admitir que me da algo de pena esa señora. Parece que ha estado mucho tiempo reprimiendo sus verdaderos sentimientos. Igual ha hecho cosas muy chungas. Pero, eh. ¿Es demasiado tarde para ella también? Mamá. Creo que igualmente sería buena idea pasar primero por Ciudad Cuarza. Necesitamos prepararnos antes de volver a donde estaba Faemi. Nos veremos todos allí donde antes. ¿De acuerdo? Démonos prisa. Ok. Y ya me sueltan. Vale. Pues vamos a dejarlo por aquí que llevamos ya bastante de capítulo. Espero que os haya encantado. Si es así podéis dejar un like al vídeo. Podéis suscribiros con el botoncito rojo que pone suscribirse de aquí abajo. Podéis seguirme por todas mis redes sociales. Y dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.